miren el día de hoy les traigo un nuevo vídeo miren amigos el día de hoy vamos a preparar un abono abono con esto miren si ven este es el abono del conejo miren si ven así como yo les doy el pasto les doy las hierbitas la comida ellos también me dan el abono aquí miren aquí ya tengo un poco de abono de lo que yo boto el desperdicio se descompone y eso le vamos sacando así para abajo y vamos botando más fresco acá arriba miren este abono cómo está está ya listo entonces le vamos a mezclar con el abono del conejo yo así les preparo el abono orgánico miren miren este abono que ya está bien descompuesto y le vamos a mezclar con un poco de abono del conejo esto también está sequito de lo que anteriormente ya los he barrido a los a los conejitos a la jaula de los conejitos entonces esto ya está seco y le vamos a mezclar miren si ven está sequito ve y de esta manera preparamos el abono para nuestras plantas para sembrar la hortaliza para mí miren aquí tengo ya el maicito que todo eso necesitan abono a pesar que ya les he puesto y ahora ya va por la segunda lámpara como le dice mi mamá entonces nos toca echar bastante abono entonces el día de hoy voy a mezclar el abono del conejo aquí tiene abono de cuy también anteriormente ya le había puesto entonces esto ya está bien descompuesto porque si nosotros le cogemos y le ponemos el abono fresco se vienen a quemar las plantas se dijo mi mami se sancochan las plantas se queman sus raíces entonces por ese motivo no le ponemos miren aquí ve mira cómo se descomponen esto es una cáscara de caña y así va descomponiéndose todito y vamos preparando nuestro abono si ven y así ya tenemos aquí buen poco para nosotros no fumigamos no hacemos nada nada con químicos para nuestros plantas simplemente el abono orgánico vean si ven y así mezclado esto le vamos a poner a nuestras plantas ya he sembrado unas lechugas unas unas colcitas por ahí unos coliflor brócoli y le vamos a poner este abono para que penetre en sus raíces y nos dé buen fruto ya esto es cansado también es duro la vida del campo y miren mis tomates como está cerca del compost su su raíz está casi prácticamente ahí y miren cómo han cargado pero miren la calidad miren no tiene ninguna mancha como le llaman ninguna lancha si ven y miren arriba están pero qué deliciosos ahí acá arriba más para acá atrás está pero full eso que una una rama así mismo bien cargadita se me malogró y ahí ya está descomponiendo en la ramita entonces por este motivo lo que nosotros preparamos el abono orgánico para que no para no fumigar ninguna planta para que no salga para nosotros mismos consumir los alimentos sanos y aquí como como yo les digo siempre casi poco compramos más sembramos nosotros mismos producimos y lo consumimos entonces de esta manera y con esto nos da esa calidad de frutas entonces seguimos en la mezcla eso quería indicarles amigo que todo se puede lograr sacar un buen producto sin fumigar sin químicos pero lo que sí con un buen abono orgánico miren después de haber preparado ya revuelto todo miren cómo quedó ya listo ahora sí voy a poner en este baldecito para ir a poner a nuestras plantitas que apenas ayer lo sembré pero no ya ya se me cogió la noche ya no avancé a poner el abono entonces hoy día me puse a preparar y él es querido compartir con ustedes entonces vamos a llevar el abono listo ya miren y así el trabajo del día a día que hacemos nosotros aquí en el campo en la huerta esto nosotros realizamos al diario para poder sobrevivir alimentándonos de lo que nosotros mismos sembramos y cosechamos luego ya estamos llegando acá a la parcela eso miren aquí ya tengo listo miren aquí tenía una chonfa mía hecho un espantajo que tenía unos chocos porque los fajas se iban a comer todo y lo vamos a dejar para la otra que está creciendo y para ponerlos bueno miren así le vamos a poner aquí tenemos esto les he sembrado más prontito son unas acelguitas están chiquititos pero van a ver luego les estaré indicando le ponemos de la parte de arriba primeramente y luego de acá abajo eso bueno así yo yo las siembro mis plantitas cada quien tiene su manera su forma pero yo de esta manera los los abono acá están otras y así vamos poniendo miren tener mucho cuidado que no les aplasten las hojitas para que no se vayan a dañar las plantitas entonces eso miren ahí si nos cubrimos más y luego que ya estén más grandes se los sigue abonando y se los sigue enterrando miren aquí aquí tengo mis tengo una de coliflor de col esta creo que es de col sí y aquí otra es de brócoli aquí tengo miren cómo están estas plantitas al principio para para mover la tierra ya les he puesto abono pero después de la siembra también hay que poner y sabe que la vida del campo es súper duro pero de esta manera los agricultores quizás siembran de esta manera hacen su trabajo para poder sacar al mercado el producto y para alimentarnos quizás los que no tenemos miren vean esto que es poquito no más pero igual es cansado y para los que siembran por cuadras por hectáreas es un trabajo súper duro súper cansado y a veces no valoramos no valoramos el trabajo que nuestros agricultores o a veces nuestros padres hacen para dar para darnos el alimento entonces uno como ya va haciendo en el campo ya se va sabiendo el trabajo que se realiza eso si ven esta lampita es propiamente para para la huerta para las verduras miren de esta manera me ha quedado ya las plantitas están abonaditas ya miren si ven quedan contentísimas bien amigos vamos a traer un poquito más de abono para seguir abonando nuestras plantas nos faltan el tomate aquí también a nuestros maízitos miren que están creciendo bien amigos espero que les haya gustado no se olviden de compartir de comentar si les gusta o no les gusta chao amigos voy a seguir con mi trabajo chao